¿Cómo le describiríais Cantabria a alguien que no ha estado nunca? Porque yo no sabría ni por dónde empezar, ¿eh? Lugar de prados verdes y eternos que parece que solo terminan al llegar al mar, playas de arena dorada rodeadas de vegetación, cuyo color contrasta con el azul profundo de ese mar cantábrico que la baña y le da carácter a ese paisaje tan especial. ¿Y qué tal se come? Pues Juan Pablo nos va a llevar a un mercado que está en pleno Santander. Bienvenidos a Santander. Estamos en uno de esos días de verano, un tanto grises, pero que vamos a aprovechar para conocer los productos cántabros en esta joya de mercado que es el Mercado de la Esperanza. Gemma, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo. Mirad qué variedad de colores, de productos, pero hay una legumbre y una alubia que son muy típicas de Cantabria. El carico es una variedad de alubias. Este que tenemos aquí. Además vemos que la forma es redondeada, color vino. ¿Cómo se elabora? Es tan sabrosa que en un momento dado, sola, con un refrito de ajos, con un poco de pimentón, espectacular. Maravilloso. Ve cocinándolos que ahora venimos. Venga. Cantabria, tierra de quesos y de embutido. ¡Qué maravilla! Muy buenas, Estrella. Buenos días, Juan Pablo. Bueno, queso. Queso, además, con denominación de origen. Queso picón, vejes tres visos, leche cruda de vaca. Esto se hace en los picos de Europa, al otro lado de donde se hace el cabrales. Exactamente. Cuéntame, este de aquí abajo, ¿cuál es? Es un queso de temporada. ¿Qué quiere decir? Que se hace con el pasto de la primavera. Tiene 11 meses de maduración y está hecho con leche cruda también de vaca. Lo tenemos también fresco, de los tiemblos, en la zona de San Pedro del Romeral. Hablamos también de embutidos muy variados. El chorizo de jabalí, de ciervo, también salchichón, el típico chorizo de potes. Claro, espera que aquí tenemos una joya de la corona y muy tradicional. Estos son boronos. Parecido a una morcilla. Se freía y se tomaba con leche, era energía pura, ¿no? Sí, exactamente. Está hecho con manteca, una delicia. Cuídate, Estrella. Que tengáis buen día. Me gusta tu boca, me gusta tu pelo. Mirad, qué maravilla, que no podía faltar el sobao paseo, Maricarmen. Las cosas se dicen por los quesos o las alchoas, pero digo, pero sin un sobao no se pueden ir. También están las quesadas, ¿no? Están los suspiros de un quera, las corbatas, las cienes de chocolate y de tres sabores. ¿Cuántos años aquí en el mercado, Maricarmen? 60 años. Mi madre iba a vender al mercado de potes, con el orujo blanco se mojaba el pan y se lo comía, mojado en orujo para entrar en calor. Comeros el sobao que está muy bueno. ¿Tú crees que voy a dejar yo esto sin comer? Sí, son buenísimos. Vamos a por el pan, pan tradicional. Bisi, ¿qué tenemos aquí? Esto es una torta que hacemos de kilo de horno de leña, que tiene trigo y centeno. Este es un pan de maíz con pipas de girasol que pesa dos kilos. Voy a poner unas anchoas para rellenar. ¡Ole! Gracias, Bisi. Toma, Juan Pablo. Anchoas de Santoña. Anchoas del Cantábrico. Para que sean del Cantábrico, te tiene que poner el certificado en la lata de anchoas del Cantábrico o pesca del Cantábrico. ¡Qué productazo, eh! Es un espectáculo. Y otras conservas, como por ejemplo, veo ahí bonito. Bonito también es de aquí y es bonito del norte. La miel es del Corzo, de Udías, ha ganado dos premios en el Great Taste en Londres. Pues ya viste, rico, la Santander. Cantabria es una tierra llena de productos deliciosos que tenéis que disfrutar. Y unas croquetinas no tendrás, Javier. No, ya sé que te gustan mucho, que te he visto comerlas por ahí, pero no. Porque las coquetinas de anchoas no sabemos hacerlas.